... Soy Ana Mir, abogada, mediadora y coordinadora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia. Un placer, yo soy Cristina Grimalte, abogada y mediadora en ejercicio... ...y recién salida del horno de la Universidad de Valencia de mis estudios. Muy bien, Cristina. Bueno, yo estoy encantada porque el hecho de venir aquí a hablar de mediación... ...para mí ya es un lujo. Yo creo que debemos empezar hablando primero por lo que es la mediación. La mediación es un proceso alternativo de resolución de conflictos... ...que facilita que las personas, a través del diálogo y la comunicación... ...puedan resolver sus controversias, ayudados evidentemente por la figura del mediador. El mediador para mí es la pieza clave, porque es el profesional que conduce a las partes... ...a través de la comunicación, para que sean ellos mismos quienes puedan alcanzar sus propios acuerdos. Como tú dices, el papel del mediador es esencial para que la mediación fructifique. La ley nos exige que el mediador debe de ser una persona profesional y, por tanto, debe tener un título universitario... ...o de formación superior especializado, es decir, con formación específica en mediación. Hablamos de principios que los conoces tú mejor que yo, si quieres. Sí, la mediación, como todo procedimiento, se rige por una serie de principios y tiene también sus ventajas. Los principios que rigen la mediación, el primero de ellos es la voluntariedad. Nadie puede ser obligado a acudir a un proceso de mediación. El segundo de los principios básicos de la mediación es la confidencialidad. Y luego no nos debemos olvidar también de la imparcialidad y la neutralidad del mediador... ...ya que el mediador es un profesional que no se posiciona en ninguna de las partes. Lo que hace es favorecer el consenso entre ellas. Como tú dices, todos estos son los principios que conocemos y que la ley los estipula. Pero debemos también tener en cuenta la flexibilidad de la mediación... ...porque no es lo mismo una mediación civil que una mediación mercantil. Y, por tanto, debemos adaptarnos a cada una de las partes que nos acuden a los profesionales... ...para que les ayudemos. Y, por tanto, la flexibilidad de la mediación es esencial para mí. Y, además, también es un proceso muy creativo. Y el mediador adopta un papel de agente de la realidad. Sí, debemos tener en cuenta que también la formación continua... ...porque el contexto de nuestra sociedad es cambiante y debemos estar en la última. Las nuevas leyes que no paran de sorprendernos, como la ley valenciana... ...que ha salido en el mes de diciembre del 2018, la tenemos ahí. Y debemos tener en cuenta todo lo que sale día a día. Y, por tanto, debemos de estar continuamente en formación. Que ya también es verdad que la ley nos lo exige. Y no nos olvidemos también del proyecto de ley de impulso de la mediación. Que aún no ha salido, pero... No ha salido, pero lo tenemos ahí presente. Entonces, yo creo que eso también, ya solo el propio nombre, ley de impulso de la mediación... ...va a ser un antes y un después. La mediación es el presente, pero sobre todo será el futuro, por lo que parece. Y yo creo que es una profesión con mucho futuro. Nosotros, en nuestro caso, desde el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia... ...tenemos en marcha un montón de programas de mediación desde el ámbito familiar... ...mediación vecinal y comunitaria, mediación hipotecaria, mediación civil mercantil... ...mediación penal, que lo que hace es acercar la mediación a la ciudadanía. Como ya sabes, participo de alguno de estos programas y estoy enterada... ...aunque yo termino de salir ahora mismo. Yo hice el máster de mediación cuando terminé mis estudios de Derecho y Políticas... ...y después empecé el máster de la Abogacía. Pero bueno, yo tenía claro que la mediación quería que estuviera en mi vida... ...y aproveché las prácticas curriculares del máster de la Abogacía... ...para irme a un despacho donde practicaban la Abogacía y la mediación. Porque yo creo que es algo que tenemos en cuenta. ...la visión del jurista dentro de la mediación, yo creo que es importante. Yo creo que es un valor añadido. No es excluyente, pero es un valor añadido. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la mediación es un procedimiento... ...y tiene unos efectos y unas consecuencias jurídicas... ...yo creo que nuestra visión como formadores con formación jurídica... ...aporta un valor añadido. Y no nos olvidemos también de las mediaciones intrajudiciales. Es decir, aquellas mediaciones que vienen derivadas de los propios juzgados. Yo creo que nuestro aporte de formación jurídica es un plus... ...a la hora de poder intervenir como mediadores. Tienes razón, Ana. Yo animaría a los estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas y de Criminología... ...a que continuarán luchando por esta profesión tan bonita... ...y que satisface a los usuarios de la mediación. Porque la resolución pacífica de conflictos es presente, pero sobre todo es futuro. Las instituciones públicas lo están demostrando con las innovaciones legislativas... ...y por tanto no debemos de quedarnos en casa, debemos continuar trabajando y luchando. Así es que animo a todo el mundo a que continúe trabajando por y para la mediación. Pedro, ¿cortamos? Gracias. 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 Gracias.